15 mil días, algo aprendí La vida mata, ¿qué te puedo decir? De Aquiles mi talón, en avisos de ocasión Buscaba que me recordaran feliz Mientras me comportaba como un maniquí Cansado de este son, siempre en otra opinión Como buen perdedor, la frente en alto Alguien extraordinario y puesto lo contrario Sangre de asfalto, alguien muy sin embargo Todo eso es rumor Recuérdame un poco mejor 15 mil días, si es que llega mi fin Recuérdame como un hombre gentil Que digan mis a los demás Tu palabra es la oficial Experto en nada, solo un simple aprendiz Por favor no me recuerdes como un tipo vil Esa opinión ya es popular Te juro que estaré Como alguien encantador Gran ser humano, leal como soldado Y pues no, lo contrario Un hombre falso, ser despiadado Solitario Un hombre falso, ser despiadado Recuérdame un poco mejor Ese legado no es cierto Recuérdame un poco mejor Recuérdame un poco mejor Recuérdame un poco mejor Trato pero no soy perfecto Recuérdame un poco mejor Recuérdame joven o viejo Recuérdame un poco mejor Recuérdame un poco mejor Trato pero no soy perfecto Recuérdame un poco mejor 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 Gracias por ver el video